Empezamos con Pokémon Stadium ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo digas? ¿De qué? No importa, el punto es que estamos en Pokémon Ah, pero usted es un capitán En Fox, manito Tú crees que va con el asfalto En subida Espérate que en Fox está caliente No admito, tú estás disfrutando de todo demasiado Yo creo que Fox tiene todo lo necesario Para ganarle a Ranger Pero Ranger también puede ser calveteranía Porque está... Más acostumbrado a jugar contra el capitán Yo jugué con él ahorita Esa mano Él es de siempre ¿Por qué se te cree? Lo único El del player Lo único que esta mano... Joder Y Connor Están preguntando por Connor Ese Connor lo echamos Surakon está jugando No, Surakon... Yo jugué... La otra ronda Esta no Claro, eso estuvo heavy Oh, fuck Estos son Ranger y St. Fox Ey, ey, está jugando Ahora sí Si, te estoy diciendo Ay, que se cae El cambio de nombre Y él es bueno Lo que es duro Yo sé Yo me detraje un momentico Pero... Pero tú no viste la secuencia Y él hizo... El nerd, ¿verdad? En tu jam, en tu falling nerd En tu otro Soy yo... El único que se encuentra Que cualquiera de los dos que pierda Va a quedar demasiado bajito Para el jugador Si, en verdad Si, en verdad Pero then again Que así entra Top 8 Que pierda Que sea Le dio 3-0 Wow, o sea Que somos poco Yo creo que en esta situación Tú tienes que contar el Top 8 como el Top 4 o algo así O lo que yo te quiero decir Es que somos tan poco que... Es que... Es que el Top 4 va a... Va a ser... Ey, spoilers, Leo Somo... Yo no sé que va a ser todo Leo con los spoilers del script Tú lo dijiste al otro... Eh, ahorita, Leo Pero es verdad No vimos Crouch... No vimos ningún Down Smash En la mano de Ranger contra... Es que Ranger no estaba jugando Samus Ranger estaba jugando Falco Jajaja Y ahora, claro que... Porque es a Samus En que de ahora está jugando Salco Y es... Oye, lo que pasa Yo creo que como... Estamos en el 2020 Y... Esto es de que muy a base de diversidad Ranger va a ganar Para que así haya más diversidad en los personajes Si... Yo creo que es el script ¿Es el Floor Armor? Yo creo que es el script Yo creo que es el script Pero... Pero no tiene seguro full No, pero... No, pero no tiene seguro full Atenuos tu sin green Claro, lo intento agarrar, pero... Pero... Ranger estaba listo con la bombita Mira... Que todo esto A ver... Eh... No, pero... Ok, entonces... ¿Qué empieza en este juego? ¿Cómo están jugando los jugadores? ¿Qué está haciendo el capitán? Porque me he hablado de... Zinfo Yo creo que... Después de que... Después de que... Después de que de que la hayan lado... Es lo que tiene que hacer Es el tema presión Es el grupo de golpe Y se devuelve Pero tambien tienes que tener en cuenta que los kills de capitán muchas veces son incomodos Si capitán le da un down smash o un grab, y bueno, a nadie hay probablemente no, pero sigue siendo un down smash que puede hacer un combo Esta siendo optil ahora, ahorita ni se hizo el optil Yo creo que rangers recapacito, ay caramba Otra vez, cada vez que hace el short hop nair ese Ay mi madre, no puede ser, la mando El dio por ese short hop nair, a mi no me siento Yo creo que va a cambiar Fox No, el esta bien ahí Y me la han baneado, oh Ok Fox de rangers es muy bueno, pero que es tan caliente estar en netplay Si Por que tu coges a Fox si no llegues El perdió Ok, vamos a ver que esta roto este Fox Este Fox casi le gana a Soraco, una vez no fue Un torneo Hay que ver si estas, si estas ready para netplay Aunque tu estabas muy frio Ok, pero tenemos a Wistrof aquí Porque es frio en torneo Oh no, pero estamos rotos Oh no, pero estamos rotos Eh, lo que me preocupa de Fox Del Fox de rangers es que como el me dijo El como que no lo usa en netplay Porque se siente que el no puede calentar Exacto Pero entonces St. Fox Y el capitán de St. Fox, esta muy duro loco Estan calientes Estan calientes O sea, si, yo me encuentro con ese sitio Tal vez, porque el no lo conoce a St. Fox Y el no está roto arriba Dice Fox roto arriba Dice Fox roto arriba Si Que es eso Que debería de ser Ilusor is wrong Ahí no dice eso, Leo Quédate bien Dice Fox roto Ahí no dice eso Sigue diciendo Quédate bien, Leo Pero no es mentira, Fox roto Anda Fog ¿Y qué tal si tú ponés Fog no está tan corto? Estarías rompiendo paradigmas Ok, entonces Vamos a ver, puede hacer Macroach cáncer Hay muchas cosas que puede estar haciendo Pero tal vez netplay que no puedes jugar netplay Yo pienso que en neutral En neutral hacer Places contra capitán No está de nada Pero te digo que Ranger es muy duro en esta mano Ya Ok Yo digo así como que yo sé Ok, él tiene que matar No se puede jambrar No se puede jambrar No es nada Pero... Leo Otros noticias Oye Sigue esperando A ver Como es el MRM ¿Qué es? Es el Kite Es Cancel Pero no puedo ir a la milla Okay, okay, never mind.